La responsabilidad afectiva, de acuerdo a los expertos, refiere a la buena comunicación como clave importante para responder a situaciones o circunstancias de manera asertiva con las demás personas. Es decir, necesariamente lo que sentimos en el momento que lo sentimos. Tenemos que considerar, dos, el entorno en el que estamos y tres, la vinculación que tenemos con la persona. Es decir, si yo no conozco a alguien y le digo, ¿qué feo te vestiste? En ese momento le estoy afectando sus emociones. Aseguran que cuando una persona es incapaz de demostrar amabilidad al decir las cosas que le molestan o disgustan de los demás, se trata de un estado del comportamiento. Me vuelvo tan frío y calculador que tengo pareja porque le pedí que fuera mi pareja, pero pues no representa más que eso. No tenemos sentido de pertenencia. Entonces, pues eres mi novia, eres mi novio, pero pues tengo amigos con los que salgo y pues no pasa nada. Tiene que ver con la capacidad que tengo de entender la posición en la que se encuentra la otra persona. Estas acciones pueden derivar una desvinculación de los sentimientos con la pareja o con quien se mantiene una relación, lo que puede generar un problema severo en su estado emocional. Puede derivar en un proceso depresivo o en una depresión como tal. Algunos poblanos afirman que el respeto y la empatía son necesarios para mantener una buena relación con los demás y sobre todo con la pareja. Pues hay que estar en disposición para poder escuchar a las demás personas, para ser compatibles, ¿no? Para poder compartir un momento, una emoción, un estado de ánimo. Pues básicamente, pues para mantener una relación más estable. O sea, básicamente, si no hay empatía de parte de la otra pareja, pues, ¿qué caso tiene? Es importante establecer lazos con tu pareja, más allá de simplemente decirle un te quiero o algo así, para, pues, que haya una buena relación y no recurran a engaños o cosas así. Finalmente, los expertos refieren que es necesario emplear desde temprana edad estos dos valores. Que tiene que ser educado, que tiene que ser amable, que tiene que ser atento. No porque sea niño puede hacer lo que se le dé la gana. Hay que enseñarle a querer para que el niño pueda ser responsable afectivamente, para que un adulto pueda ser responsable. Además de ser necesario, acudir con algún especialista para una orientación oportuna para el manejo de las emociones. Con imágenes de Iván Pozos, Daniela Casco, Azteca Noticias.